Hola que tal estás en cocina a las 7 para hoy deliciosos buñuelos de yuca rellenos con queso mozzarella te invito para que te quedes hasta el final de este video y aprenderás de una manera completa todo lo que requieres para preparar este delicioso producto de esta manera vas a poder apuntar a crear tu propio emprendimiento a crear tu propia empresa, tu propia idea de negocio conociendo de manera clara en tiempo real todo lo que invertiste y todo lo que vas a ganar empezamos como tal con la yuca, vamos a pelarla, a lavarla muy bien vamos siempre a tener en cuenta que para que al momento de aplastarla nos quede toda de una misma textura vamos a quitar esa parte dura que está en el centro, esa raíz, lo llamo de esa manera ahora vamos a proceder a picarla finamente para que al momento de la cocción o al momento de ser pitada, esta esté mucho más rápido recordemos que debemos de apartar la mitad para que la rayemos pero a esta parte simplemente vamos a agregar sal y vamos a poner a cocinar, este sería como tal el resultado vamos a tener en cuenta que la podemos moler es decir, esto significa que no tendríamos que dejarla cocinar mucho esto sería un ahorro o podríamos dejarla cocinar y con ayuda de una cuchara podríamos entonces darle esa textura que requerimos como les había hablado necesitamos dejar la mitad para que con ayuda del rallador pudiéramos rallarla por la parte más pequeña y vamos a proceder como tal a escurrirla con ayuda de un cernidor también podría servir bastante un trapo bien limpio y vamos a separar como tal el líquido del sólido y vamos a utilizar como tal el líquido aquí ya está la yuca ya en su punto vamos a agregar esa mezcla se trata entonces de incorporar ambas partes bien ese sería el resultado para que nos puedan también entonces dar esa textura vamos a utilizar sal vamos a utilizar un poco de ajo vamos a utilizar cúrcuma para obtener ese sabor característico no nos preocupemos si queda con partes blancas y otras no simplemente entonces al momento de amasar vamos a proceder a aplastar no necesitamos ayuda de nada más sino de las manos porque es un producto que ha quedado bastante bien en cuanto a su textura y vamos a proceder a rellenar este sería el queso mozzarella siempre entendiendo que las cantidades deben de ser las mismas aquí ya está entonces el proceso de armado y ya procedemos como tal a mirar una segunda parte para que nos quede muy claro el proceso podríamos entonces estar hablando de que al momento de realizar el proceso de los productos debemos de tratar que todos nos queden de la misma manera procedemos a fritar tal como se observa y ese sería y ese sería y ese sería